¿Está aquí? Ya hemos terminado, ¿no? Sí. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias. Diles. Mayer. ¿Guille? No, Guillo, Guillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Ros? Cintia, qué guapa. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué gusto verte. Igual, ¿qué hacen aquí? Pues estábamos ahorita saliendo de una reunión y ¿tú qué haces aquí? Ah, yo estaba retocando unas canciones de Alejandra Guzmán. Ah, ¿sigues trabajando con la Guzmán? Qué bien, nos encanta su música. Sí, hija, está bien loca. Yo la amo. Sí, también. Oye, y queríamos preguntarte, ¿ya tiene manager nuevo o...? No, ¿por? No, por nada. No sé, pues, no sé, nos encantaría trabajar con ella y pues tiene muy buena vibra, ¿verdad? Sí. Sí, y además, digo, trabajar con ella sería un verdadero privilegio. Anda. Muy bien. Échanos la mano. Voy a pensarlo, ¿ok? Venga. Venga. Porfa.